Quienes llegan al restaurante El Fabio ubicado en el Vedado Habanero pueden disfrutar de una instalación con un buen confort y un servicio de excelencia donde los productos agroecológicos cobran total protagonismo. Esta unidad de la empresa extrahotelera Palmares se caracteriza por ofrecer al visitante una variedad de platos de alta cocina con materias primas provenientes de fincas como Vista Hermosa, La Marta y La Misóloga y entidades como Deshidratado Sabana y Yucasabi, todas dedicadas a la producción de alimentos sanos, un elemento distintivo de este restaurante en vías de convertirse en la única instalación gastronómica sostenible y sustentable de Cuba. Basamos todos los productos y todas las fichas técnicas de las cartas sobre la mercancía o la materia prima que tengamos. Todo lo que sea tratar de todo lo que nos puede abastecer las fincas sostenibles, ecológicas y creamos un menú sobre eso, sobre vegetales y cosas saludables, porque el objetivo es tener una comida saludable para venderse a los clientes. Elaboramos las fichas, depende de los productos como vegetales, frutas, el cárnico que logremos tener en ese momento. Más o menos tenemos un 70, un 80% de sostenibilidad y productos ecológicos. Asimismo, el Fabio figura dentro de un proyecto de inversión que garantizará reducir el consumo energético del local mediante el empleo de energías renovables. A través de los paneles solares se pudiera generar una cierta cantidad de electricidad que pudiera cubrir el consumo que existe dentro de la instalación. Entonces, ya eso sería otro de los aspectos básicos que pudieran dejar una gran huella de carbono que se reducirían drásticamente a través de esta relación con la empresa eléctrica. De igual forma, esta instalación estrotelera cuenta con filtros para agua que favorecen el tratamiento adecuado de ese recurso natural y garantizan un mejor servicio al cliente. le permiten a las personas que prestan el servicio acá dar un agua con la mayor calidad certificada allá por la salud pública nacional. Que entonces le da a los clientes no solo la posibilidad de tener un agua certificada y de buena calidad, sino que se embebe a la amistad con el mes completo. Estos son los primeros pasos hacia la sostenibilidad por lo que trabaja cada día el colectivo del restaurante El Fabio, conscientes de que queda mucho por hacer y de la importancia y el compromiso que entraña convertirse en la primera instalación gastronómica sostenible y sustentable del país. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional